Estamos organizando con el Coro Mester de Juglaría un encuentro coral para el sábado 3 de septiembre en el Teatro Español a las 21 horas. Y bueno, Mester ha invitado a agrupaciones amigas, agrupaciones con las que hemos compartido escenario a lo largo de los años, tanto en Trenquelauken como en sus lugares de origen. Y la idea es justamente poder compartir con el público de Trenquelauken un momento de encuentro que para nosotros es especial, porque las agrupaciones siempre compartimos formas de trabajo, experiencias, vivencias que nos enriquecen mucho. Así que bueno, este sábado Mester invitó a Boca Lever de 9 de julio y al Coral Pedro Luro. Lamentablemente por razones de fuerza mayor y de último momento, Boca Lever no va a poder estar esta noche, sí estará llegando Coral Pedro Luro y bueno, va a participar en la noche del sábado el Coro de Jóvenes de Trenquelauken que dirige Mariana Luases, el Coro Anfitrión, Mester, Mester de Juglaría y Coral Pedro Luro que dirige Gabriela Segura. Es una, digamos, vamos a escuchar un repertorio muy variado porque las agrupaciones hacen tanto música original para coro como arreglos de música popular, de música popular folclórica, de Argentina, latinoamericana, Negros Spirituals. Así que bueno, creemos que va a ser una noche para disfrutar, para que nuestras voces se unan y quienes decidan esa noche ir a escucharnos realmente se llenen de armonías y de repertorios que uno por ahí normalmente no escucha, música que ha sido pensada para cantar a voces, a cuatro voces o a seis voces y que bueno, realmente a nosotros nos convoca cada semana para dar vida a música que ya te digo, realmente uno no escucha habitualmente y es bellísima, ¿no? Va a ser el sábado 3 de septiembre, Teatro Español a las 21 horas. Las entradas, bueno, la gente ha tenido una respuesta magnífica con el evento y ya quedan pocas entradas que se pueden adquirir en dirección de cultura o conectándose con el 600-121 o alguno de los coreutas. Y bueno, esa noche lo importante es que cada uno recuerde llevar su entrada porque ahora son numeradas y es necesario ingresar cada uno con su lugar, con su ubicación.